Situado en la 27 de febrero, una de las principales avenidas de Santo Domingo, el restaurante de comida cubana La Esquina de Texas. Conocido en la ciudad por su sándwich y platos típicos cubanos, el local ha renovado su imagen cubriendo las paredes con murales pintados por un artista dominicano inspirado en Cuba y sus tradiciones. Idea que surgió entre mojitos y daiquirís, pero claro, hechos con ron dominicano. Era remozar, remozar las áreas del restaurante y la área del bar de aquí de La Esquina de Texas para que los asiduos clientes que usan nuestros servicios se sientan más refrescantes cuando nos visitan. Con algunas cosas nuevas que se habían introducido en el diseño, había cosas que faltaban. Digo, bueno, todas las paredes están limpias. Vamos a tratar de hacer algo. ¿Tú tienes algunas ideas? Sí. Que le diéramos más un punto de cubanismo o cubanidad a las paredes. Y ahí empezamos a hacer murales y no hemos terminado, vamos a seguir haciendo más murales. En los murales están presentes autos clásicos con los que se identifica a La Habana. Bajo el cartel de un restaurante emblemático habanero, La Bodeguita del Medio, que se combina en otra pared con el del famoso cabaret tropicana. No faltan personajes de la música cubana como Ibrahim Ferrer o Compay Segundo, cuyas canciones siempre han sido del gusto de los dominicanos. Compay Segundo es una joya. Compay Segundo es tradición. Compay Segundo es Cuba. Y nos gusta todo, a mí particularmente. A mí me gusta mucho la guitarra y cómo él toca y lo que canta. Una de las paredes del bar está dedicada al campo cubano, donde domina el verdor de un cañaveral y varias yuntas de bueyes tiran de una carreta de caña de azúcar, para ser molida en el ingenio. Mientras que en el centro dos gallos finos pelean, identidad campesina que Cuba comparte con la República Dominicana. Resaltan juntos a la Palma Real Árbol Nacional Cubano, una pareja de músicos con vestuario típico campesino, que tocan maracas y tumbadoras, en los que a algunos clientes se les parece un son y a otros una rumba. La retroalimentación de nuestros clientes ha sido muy positiva y encuentran que el cambio es muy favorable. Otro ángulo de bar, a solicitud del caricaturista Harold Priego, entusiasta promotor de los murales y conocido por sus caricaturas de diógenes y boquechivo, se ha convertido en una de las imágenes más conocidas de La Habana, el Castillo del Morro, con su faro que custodia la entrada de la bahía y que da la sensación a los visitantes de estar sentados en el malecón habanero. No pasa inadvertido un elemento histórico. El acorazado norteamericano Maine, cuya voladura en el 1898, inició la intervención de los Estados Unidos en la Guerra de Independencia de Cuba. Aún se proyectan otros murales buscando aspectos comunes entre Cuba y Dominicana. Inclusive conversamos también de poner un grupo de tabajeros realmente, en la producción del tabaco, que es un clásico en la producción cubana. Pero tal vez la que llame más la atención es la representación de asidos clientes del bar, que han sido inmortalizados mientras se refugian del calor caribeño compartiendo una cerveza. Aunque aquí no solo vienen cubanos, pero esto ha sido siempre un punto de encuentro de profesionales, comunicadores, políticos. Es una tradición, casi 26 años de tradición e historia en República Dominicana. Sin duda alguna, el ambiente creado por los murales lo hace perfecto para el encuentro entre cubanos y dominicanos. Vale la pena y tenemos mucho en común y yo, nosotros nos parecemos a Cuba y Cuba se parece a nosotros. Ustedes se parecen a nosotros, nosotros ustedes, es una realidad. Y si ves el casco urbano, por ejemplo, la parte de, la parte de colonial, es la misma, es igual, se parece igualita. Entonces, bueno, pues, motivos de sobra para sentirnos complacidos de querer a Cuba. Así, a las recetas cubanas hechas por manos dominicanas, se suman las tradiciones de la isla vecina, plasmadas por un pincel que más que pintar un país u otro, lo que hace es pintar el Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!